Caminen en el círculo, caminen en el círculo, caminando, caminando, todos caemos. Cabalguen, cabalguen en el círculo, cabalguen en el círculo, cabalgando, cabalgando, todos caemos. Shhh, vayamos en puntillas, en puntillas en el círculo, en puntillas en el círculo, puntillas, puntillas, todos caemos. Tengo tanto sueño, 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 tengo tanto sueño. Shhh, despierten todos, ahora vamos a saltar. Salten en el círculo, salten en el círculo, saltando, saltando, todos caemos. Giren Giren en el círculo, giren en el círculo, girando, girando, todos caemos. Ahora salten y giren. Salten en el círculo, giren en el círculo, saltando, girando, todos caemos. Salten en el círculo, agríc young, man. L disability. Salten en el círculo, huy, hago belly, apoi. Salten en el círculo, salten en el círculo. Más atención en el círculo, un ac. Salten en el monstruo, agrícilla, pulidos, giren en el círculo. Sконкого, agrícilla.